Nuestra invitada a esta hora en Bravísimo nació en Almería, en España. Tiene apenas 19 añitos y su capacidad interpretativa le ha merecido un premio Goya. Ha participado en películas, videoclips, campañas sociales. Se considera una mujer muy positiva, muy amigable, persistente y divertida. No le tiene miedo a los riesgos y en las noches la vemos protagonizando la esclava blanca. Una gran apuesta de la televisión colombiana. Ya es Nerea Camacho. Chiquita pero con carácter. Mucho carácter. Felicitaciones Nerea. Muchas gracias. La protagonista de la esclava blanca nos acompaña hoy en Bravísimo. Qué escenas tan maravillosas, qué bueno tenerte aquí en nuestro país interpretando. Venga, mira que nos pusieron música de la madre patria. ¿Cómo la cosa? ¡Viva España! España es lo mejor. Colombia también es muy bonita y me han tratado muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad. Y sé que me voy a ir y me voy a extrañar a este país. Pero espero volver y seguir. Pero claro. Y vamos a hablar de Victoria que en este momento te vemos estar liderando de Marcel Prime. Es la serie más vista en este momento. Es la esclava blanca. Y ahí estás tú como Victoria. Un personaje que no lo dudaste para venir a Colombia a hacerlo. Nerea. Pues sí que me daba miedo, pero el hecho de irme a otro país sola, pues eso es lo que porque estando lejos de mi país, como muchos otros del reparto, muchos otros actores, pues se agradece tener compañía, tener apoyo, llevarte bien. Y la verdad es que todos nos llevamos muy bien y eso es importante porque son muchas horas juntos, muchos viajes. Somos una gran familia. Somos una gran familia y ellos te quieren, te protegen, te arropan, te adoptan casi y te mandan este tipo de saludos. Mira. Hola, mi negra y mi amor, ¿cómo estás? Era orgullosísimo de poder trabajar contigo, que eres una excelente persona, una chica muy bella, muy talentosa y que, nada, baby, sabes que tenemos una amistad muy grande, que este proyecto ha hecho de que nosotros, pues, nada, seamos más que amigos, somos como hermanos, que nos queramos mucho y te deseo lo mejor del mundo para ti y para tu familia. Para tu novio Héctor, para tu mamá, tu papá, tus hermanas, en fin, para todo el mundo, mi amor, que la vida te siga cosechando éxitos y que, nada, que pronto nos vamos a encontrar en otra producción colombiana que siga haciendo historia como la Esclava Blanca. Te quiero mucho, mi amor. Y yo, amor. Es maravilloso. Es maravilloso, es una suerte. Mi negra te dijo. Uy, sí, será porque soy muy morena. Pero hay más compañeros, más amigos que, con los que ya, y siempre lo decimos aquí, se crea una familia. Sí. Y ella ha estado también acompañándonos aquí en Bravísimo, pero te quiso mandar un mensaje. ¡Paulita! ¡Ay, no! ¡Adiós, no! Hola, Nere. Espero que la estés pasando muy bien en compañía de Marcelo y de Mónica. Disfruta mucho tu día. Yo tengo por decirte un millón de cosas que ya sabrás, por supuesto. Eres una persona maravillosa y te has convertido casi que en mi hermana. Y le agradezco mucho a Dios por esa oportunidad de habernos cruzado en el camino. Y espero que tengamos muchísimas otras ocasiones para disfrutar y compartir momentos divertidos como los que siempre hemos tenido. Te adoro, te mando un beso gigante. Y por favor, no te olvides que aquí tienes en Colombia una hermanita que te espera siempre con los brazos abiertos. ¿Qué digo yo de esta mujer? Es maravillosa como actriz, como persona. Es un ser humano brillante, tiene un corazón, lo da todo. Es divertida. No os podéis imaginar lo que nos reímos juntas. Para mí también es una hermana y te amo con toda mi alma. En España siempre tendrás una casa y una amiga y una hermana y todo lo que quieras. ¿En España? ¿En Almería? En Almería. Hablemos un poquito rápido de esa zona que no conocemos mucho. Conocemos de Madrid, de Barcelona, de pronto de Sevilla. Pero Almería, ¿qué tienes? ¿Costa? ¿Es mar? Es costa. ¿Cómo crece la gente allá? Es costa y yo vivo en un pueblito apartado, chiquitito, de apenas 3.000 habitantes. ¿Qué se llama? Bala Negra. Bala Negra. Con una playa increíble, muy bonita. La gente maravillosa, muy cercana. Todos nos conocemos. Es un pueblo muy pequeño. Claro. Y sí, yo extraño. ¿Y el acento andalupo? El acento andalupo lo dejo a veces por ahí. Ella lo deja, pero lo rescata. Pero lo rescata porque son los costeños de allá de... Total, costeñísima. Y muy orgullosa. Hay que hablar de un premio muy importante que tú recibiste siendo muy niña, sigue siendo muy niña, pero queremos que los televidentes ponerlos en contexto.